En la pista principal del seminario está ubicada la tienda de artículos religiosos Perpetuo Socorro, un negocio familiar que existe desde hace más de 40 años. En esta temporada mariana las personas se encargan imágenes de la Virgen para celebrar la purísima Concepción de María. Estamos ofreciendo ahorita son las imágenes, las purísimas, las conchitas, mejor conocidas, en diferentes tamaños. Está en los tamaños pequeños que son para recordatorio, luego siguen las medianas y las grandes. Son las que más vienen a comprar. Las conchitas, como también se le conoce a la Virgen María, están disponibles en diferentes tamaños y materiales, como fibra de vidrio o yeso, dependiendo del gusto del cliente. Las imágenes rondan desde los mil hasta los cuatro mil quinientos córdobas. Estamos muy bien, pues se ha venido la gente, se borda así la gente, pues usted sabe que como ya comenzaron alguna gente a darle sus realitos adelantados, entonces la gente viene a comprar. A este año está un poquito mejor, porque desde que comenzó noviembre se ha estado meneando, la gente ha venido a reparar sus imágenes también. La demanda en esta temporada ha sido muy favorecedora para los comerciantes de estos artículos religiosos. Aquí también puede hacer reparaciones a sus imágenes y comprar nacimientos para adornar el tradicional árbol de Navidad. TV Noticias, Margarita Cáceres.